Bueno, y aquí viene la parte más delicada de la actividad, la bajada de las Horaces. Hay que pasar por debajo de esos seraps, hay que pasar por el colladín que se intuye, y para abajo, y hasta allá. Ahí está ahí un tercio de la salvación, la rosca. Bueno, estamos a mitad de los 7 de Guaypesoa, poco se habla del descenso de las Horaces, mucho la salvación y poco el descenso. ¡Vaya rosca! ¡Vaya exposición!